¡Suscríbete al canal! 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 ¿Como lo brú? Gachete aca A ver... ¡No mames, no mames, no mames! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Ja ja ja! ¡Mira! ¡Miren ahí! ¡Lleve la guache, wey! ¿Como se...? ¡Ay verga! Me atropella ¡No! ¡Boludo! ¡Boom! ¡Ah, no llega! No, ¿dónde sí? ¡Ay no mames! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué bueno! ¡Acá, acá, acá! ¡Mira, mira, mira! ¡Vaya! ¡Es un tiro, es un tiro! ¿Por qué son? Bueno, son dos tiros Bueno, bueno, tú me entiendes, tú me entiendes ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno, Gris lo que está... ¡Jajaja! ¡Está ponchada! ¡Jajaja! ¡Tengo dos muslitos y medio aquí! ¡Jajaja! 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 He... todo tieno todo tieno ¿dónde pensar con el pablo estás bien? eh! me está dando la convulsión ¿eso es pablo? a Customers ¡es un minion bro! oiste esta loco esta loco Está loco, los mando bien cabros Es un minion Voy a entrarles por otro lado Se van a cagar we Te cagaste pendeja Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Tomate que me despegue de inguillas Pero hace rato lo rompió con... Neutismo Neutismo no es una enfermedad ¡Me da poder! ¡No! ¡La regla de Cristo no tiene poder! ¡No! ¡No! ¡Un octavo! ¿Voy a ser un cuadrado? ¡Un cachito! ¡No! 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 ¿Qué te va a arruinar? ¿Qué te va a arruinar? ¿Qué te va a arruinar?